hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv primero que todo quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal ya que a través de él pueden hacernos sus comentarios sus sugerencias y compartir los vídeos que más les gusta bueno hoy vamos a hablar de algo muy importante los acrílicos que tenemos en variedades carol sus diferentes formas y tamaños bienvenidos bueno para empezar el acrílico es un termoplástico rígido excepcionalmente transparente en su estado natural es sin color o pero se pueden pigmentar como ustedes ven para obtener una infinidad de colores y formas el acrílico también lo podemos encontrar en tonos transparentes y de forma redonda como estamos observando aquí tenemos en diferentes tamaños 6 milímetros 8 milímetros 10 milímetros vienen colores fuertes como también vienen colores pálidos ellos tienen un precio muy diferente a las piedras naturales lo cual hace que podamos trabajar más fácilmente con ellos y se prestan para trabajar en todo tipo de accesorios son ideales porque no pierden su color el trato que les puedes dar es duro son fáciles de manipular y son muy agradables porque con ellos podemos hacer infinidad de formas tenemos tonos mate como ustedes están observando en este momento tenemos también formas irregulares como este tono rose que es el tono en este año el cristal rose y también tenemos el serenity que estos dos tonos combinados son muy lindos también tenemos formas imitando el plateado o el acero como estos estos estilos para hacer collares y pulseras son ideales son muy bonitos tenemos también el acrílico en que se le intenta dar como la forma de cristal con diferentes cortes y lo cual hace que tenga mucho más brillo y pueden aparentar de ser una ser un cristal tenemos formas como ésta por ejemplo este bien en todos los colores esta forma también la tenemos en tamaños más pequeños como ustedes han observado aquí les hemos sacado en este promocional los tonos que este año imperan para que ustedes se estén dando cuenta lo que se usa pero de todos modos tenemos en nuestra página infinidad de acrílicos tenemos formas redondas como ésta que ustedes ven aquí entonces yo también voy a empezar a mostrarles lo que hemos sacado para que ustedes vean cómo los podemos utilizar ejemplo esta forma redonda es muy bonita es clásica pero también es a la vez moderna tenemos un collar aquí que es muy muy fresco donde ustedes pueden utilizarlo en el mar en los climas cálidos donde no posee ningún herraje o sea que su durabilidad va a ser más porque no contiene casi herrajes tenemos este también tenemos acá unos aretes en tono dorado que son muy bonitos tenemos por ejemplo también formas para para niñas jóvenes para niños más pequeñas tenemos por ejemplo las estrellitas corazones y tenemos en todos los tonos por ejemplo en esta que tenemos acá hemos hecho un llavero que es divino mírenlo aquí ustedes lo pueden ver es muy chévere lo pueden utilizar para negocio para un regalo es muy práctico muy bonito igual pues pueden hacer el diseño que ustedes quieran pero les quería mostrar cómo se puede manejar el acrílico lo pueden usar en cantidad puesto que el precio es muy económico de este corazón que ustedes ven acá hemos hecho una pulsera que es esta linda me parece que es es muy fresca muy juvenil también hemos hecho otro llavero con ese tipo de acrílicos que ustedes observan en eso que están aquí es este llavero miren la estos estas rueditas son estas también tenemos el acrílico mix o sea bien en todos los tonos y viene con cortes lo cual hace que se aparente ser un cristal hemos hecho este llavero con un tejido de macramé y le hemos combinado algo de indian glass pero la idea es mostrar nuestros acrílicos cómo se pueden trabajar también tenemos aquí en las piedras en los acrílicos cuadrados perdón todas las tonalidades que son los que yo les mostré aquí en este momento son todos estos hicimos una correa es una correa para una niña aquí está es muy bonita y la niña la pueden usar con sus jeans con sus shorts o lo pueden colocar en un cinturoncito con un vestido también tenemos estas formas que aparenta ser como una turquesa la tenemos en azul en naranja aquí en un collar es muy como muy indú con su trenza y con sus formas de esos acrílicos ustedes pueden investigar visitando nuestra página en lo cual van a encontrar muchas 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 formas muchos tonos muchos colores los acrílicos también los encontramos en sartas aquí están les saqué los los tonos que como les siempre les recalco muchísimo ustedes es bueno que sepan los tonos que ustedes pueden utilizar para este año miren esta gama que les ha quedado aquí de azules que muy bonita y también lo tenemos en diferentes medidas 4 milímetros 6 milímetros 8 10 milímetros pueden hacer collares miren simplemente al combinar esos tonos miren cómo queda de lindo y vuelvo y les recuerdo el precio es muy muy pero muy accesible para trabajar en lo que ustedes quieran aparentan ser de piedras aparentan cero fósiles o piedras naturales y son muy livianos también eso es una ventaja que tenemos sobre el acrílico porque ellos no nos van a pesar en el cuello los podemos meter al agua no no como es una especie de plástico entonces no va a pasar nada con ellos no se van a partir no va a tener ningún problema también podemos trabajar además de collares aretes podemos decorar bolsos podemos hacer cortinas aquí les tenemos por ejemplo como estamos en época de vacaciones quiero que ustedes observen con este mismo material lo que hemos hecho hemos decorado estas sandalias para la playa con un show una camiseta aquí tenemos otra de este ya tenemos de este tenemos un tutorial de cómo se hacen este que ustedes ven aquí es este que está acá pero lo tengo en tono negro también en tono blanco como quedan decoradas cómo se puede hacer aquí tenemos otros acrílicos en otros tonos para que vean que de una simple sandalia al decorar cómo se ve bonita este vídeo ya están lo pueden de cómo decorarlo lo van a encontrar en nuestro canal y muy próximamente van a encontrar cómo hacer ese tipo de rosas cómo hacer tipo decoración para las estas sandalias bueno es es un simplemente como un preámbulo de lo que ustedes pueden encontrar en nuestra página observen miren todo lo que tenemos y espero que visiten la visiten para que ustedes conozcan todo lo que tenemos en este material conozcan sus precios y sus ventajas bueno espero que les haya gustado este tutorial espero sus comentarios son muy importantes para nosotros recuerden por favor suscribirse a nuestro canal para poder tener un contacto más cercano con ustedes bueno amigos y eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este promocional recuerden darnos sus likes y sus comentarios nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo vídeo para ustedes para que nos acompañe y nos vemos en la próxima Gracias.